Gracias compañeros, en estudio y al inicio de este nuevo año pues sabemos que muchas actividades están por agendar. Está conmigo el señor Leslie Priday, quien forma parte del Club de Leones aquí en Siguatepeque. Vienen muchas actividades este año representando su club. Sí, siempre tenemos lleno la gente de actividades, estamos hoy pues en la inauguración de la nueva Casa de la Cultura de San Pedro Sula. Tenemos siempre el apoyo a los diabéticos, hace poquito tuvimos una capacitación a nivel nacional aquí en Siguatepeque y así hay muchas diferentes actividades en los próximos meses. Coméntenos un poco sobre la clínica del diabético, sabemos pues que siguen colaborando de esta forma con la ciudadanía. Sí, claro que sí, una de las causas principales que tenemos los leones es la diabetes, entonces siempre vamos a tener brigadas y diferentes actividades para apoyar a los diabéticos, ya que muchos diabéticos son pobres y no pueden con las medicinas. Coméntenos un poco sobre los horarios que están atendiendo las personas. Ahorita la asociación de diabéticos están atendiendo ahí en nuestra sede de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, creo, no estoy seguro. ¿Tienen cupo limitado? No, realmente no, toda la gente que llegue se les atiende, no es con cita, es por orden de llegada. ¿Sabemos también de que colaboran donándoles algunos medicamentos que cuentan en su farmacia? Sí, cuando conseguimos donaciones de diferentes lugares u otras instituciones, entonces se las pasamos a la clínica de los diabéticos. Es una clínica que está ayudando mucho a la población, pues en la mayoría de los pacientes son de escasos recursos económicos. Sí, muchos de los pacientes diabéticos son de escasos recursos y hay que ayudarles. En el año 2019, pues atendieron cualquier cantidad de personas. Tuvimos varias brigadas en el 2019 y la clínica en sí está abierta todos los días, de lunes a sábado, entonces ahí están a la orden, si hay algunos diabéticos que están viendo el reportaje este, pues aprovechen. ¿Vendrán muchas brigadas para este 2020? Ahorita no tenemos todavía agendado, pero tenemos algunos cambios y esperamos mejorar y tener otros tipos de actividades también, ya que las cinco causas principales de los leones son la diabetes, la visión, el medio ambiente, el cáncer pediátrico y la mitigación de hambre. Entonces estamos trabajando en cada una de estas diferentes causas. Es de esta forma como ellos colaboran en gran manera con la ciudadanía que sufre de estas enfermedades y lo mejor aún que son en aquellos que son de escasos recursos económicos que quizás no pueden tener esta alternativa de poder comprar por ellos mismos sus medicamentos o su cita médica. En imágenes de David Mayes, soy Anabely Tejeda para Orange Star, los primeros en noticias. Gracias.